¡Bambi! ¡Zumba! ¿Se vale reír? Se vale reír, claro que sí. Entonces, haznos reír. Oye, me la puso difícil. Bueno, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Bambi, háblanos de este talento que tienes, que sabemos que es para toda la familia. Sí, sí. Buen humor. Yo nací siendo payaso. Empezamos por ahí. Empezamos por ahí. Yo nací siendo payaso. Y vi que definitivamente la risa... Eres payaso. Sí, sí. Soy payaso al doble. La risa sana. La risa sana, la risa es necesaria. Y en estos tiempos tan difíciles, se vale reír. Se vale reír. Y tengo una anécdota que me caló bien profundo. Estaba haciendo un stand-up comedy en Aguadilla, en Puerto Rico. Y invité a unas amistades y ellos no sabían si iban a ir, porque ella estaba cayendo en... Ella estaba en depresión. Ok. Pero fueron. Y cuando se acabó la comedia, ella me abrazó y me dijo, me sanaste. Wow. Y yo digo, eso lo va a hacer Dios, porque... Sí, señor. Y estuve en uno de los teatros más importantes del área oeste, que es el Teatro Yagüez. Señores. Y la directora, cuando yo terminé, me dijo, la mejor comedia que he visto en los 30 años que llevo la administradora. Porque todo el que viene aquí hace reír de una forma vulgar, pero tú estuviste dos horas haciéndonos reír sin decir ni una mala palabra, sin decir nada de doble sentido. Aleluya. Y al final llevaste... Ella dijo una palabra, ella dijo una reflexión. Dijo, y al final llevaste una reflexión que hasta a mí me hizo llorar. Y es que con esto de la comedia, yo trato de alcanzar a todo el público. Porque mi comedia no es que es cristiana, son vivencias. Mi primer stand-up comedy se llama Yo no lo pedí. Y yo hablo de todas las cosas que me han pasado en la vida. Pero al final yo les hablo de Dios, de cómo fue mi vida cuando conocí a Dios. Y queremos, queremos que el público presente experimente un poquito de eso que tú haces. ¿De cuál? Yo es que yo no lo pedí. Yo no puedo... Exacto, yo no pedí esta entrevista y se dio. No, no, no. Aquí, verdaderamente, déjame seguir diciendo por la línea que iba. Ok. Que a mí se me olvidan... Siéntete libre, siéntete libre. Es que a mí se me olvidan las cosas. Se te olvidan las cosas. Y me distraigo rápido y sigo hablando de otra cosa y nunca terminé el tema. Y Dios me dio esta oportunidad de hablarle a la gente, hacerlos reír y al final, cuando ya los tengo muy envueltos, les llevo el mensaje. Amén. Les llevo el mensaje. En el primero de Yo no lo pedí, al final yo les hablo de que por qué enfocarse en las cosas que yo no pedí. Y si yo no las pedí, mejor yo me enfoco en lo que puedo cambiar. Exacto. El de Ave María y seguimos contando. Ese fue de un huracán que pasó por Puerto Rico. Destruyó la isla de Puerto Rico. Sí, conocemos esa historia. Y yo cuento, es estando como él, se llama Ave María y seguimos contando. Porque es todo lo que pasó antes, durante y después del huracán. Pero cómo pasó todo en mi casa. Cómo pasó entre mi esposa, mi hijo y yo. Y al final pues le hablo de que a pesar de todo lo malo del huracán, el huracán sacó lo mejor de nosotros. Yes. Porque nosotros nacimos para servir. Wow. Y después del huracán, todo el mundo se preocupaba por los demás. Y comenzamos a servirnos unos a los otros. Preciosa experiencia. Y el último stand-up comedy que se llama Eso es lo mío, pues yo cuento de todas las cosas que yo sé hacer. Y al final les hablo de que la Biblia dice que todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. Y de eso se trata. Pero te voy a contar un poco de Eso es lo mío. Todos son vivencias reales. Reales. Y yo cuento de una señora vecina, donde yo vivo en una urbanización. A mí fue uno de los primeros a entregarme la casa. Y yo vi que todas las casas tenían las cisternas de agua, las reservas de agua. Yo no sabía por qué. Yo puse una. Yo vi que todos tenían. Yo puse. Y cuando una vecina se muda, me dice, ¿aquí hay problema de agua? Y desde el tiempo que yo estuve no había problema de agua. Yo le dije, sí. Y viene y me dice, ¿y quién te montó eso? La reserva de agua. Yo le dije, yo. Tú sabes, eso es lo mío. Y la palabra Eso es lo mío. Yo digo, eso es lo mío cuando me preguntan algo, que yo nunca lo he hecho. No sé cómo hacerlo, pero yo lo voy a hacer. Y por eso le digo que eso es lo mío. Y cuando me dijo, ¿tú me la montas? Y yo, claro, eso es lo mío, eso es lo mío. Y fui a la ferretería y le dije, necesito todos los materiales para montar una reserva de agua. ¿Y sabes cómo montarla? Y yo, no. Pero, ¿y entonces, quién la va a montar? Yo, y el muchacho me dice, qué bueno que alguien quiera practicar en su propia casa. No, no, es para mí, es para un vecino. Y me dice, pero tú le vas a montar una reserva de agua y tú no sabes. Y yo, tranquilo, que ella no lo sabe y no tiene por qué enterarse. Dígame cómo se hace. Y lo hice. La monté. Y cuando ella subió, miró, la conexión quedó bien fea. Y ella me dice, guau, pero, pero ¿y eso qué feo? Y yo, tranquila, feo soy yo y funciono. ¿Ves un link? ¿Ves que está botando agua por algún lado? Y ella, no está botando agua. Eso es lo que importa, que no bote agua. Y por ahí sigo contando todas las anécdotas que me pasan y eso es lo mío. Pero qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Que podemos reír sanamente. Amén. Que no nos hace falta pagar un ticket tan caro para ir a escuchar vulgaridades. Señores, que con palabras sanas también podemos reír y sacar una sonrisa. A aquel que lo está necesitando. Como tú bien dijiste, alguien estaba en depresión, llegó, te escuchó. No tuviste que decir vulgaridades y la animaste, la pusiste en un estado donde todos deberíamos de estar. Amén. Felices. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Muchísimas gracias, Bambi. Gracias. Por compartir este tiempo tan ameno, tan divertido. Hacernos reír a todos, ¿verdad? Con buenas palabras. Y si se quieren reír, vayan en Facebook, me consiguen como Bambi la Comedia. O tengo muchos videos, también tengo muchos personajes. Tengo muchos videos en YouTube, Bambi TV. Bambi TV se queda y usted también. Seguimos con más en Espolit 2021. Muchas gracias, Bambi. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.